Con su venia, señor presidente. Buenos días, señoras y señores legisladores. Acudo a esta soberanía de manera respetuosa y con espíritu de diálogo, muy atento a sus cuestionamientos y convencido de que la rendición de cuentas fortalece a la democracia. Quisiera comenzar agradeciendo a nuestros productores, quienes durante los diferentes meses de la pandemia han mantenido la producción y la disponibilidad de alimentos. Creo que todos tendríamos que hacerles un merecido reconocimiento como los que son héroes y heroínas de la alimentación. Gracias a ellos. Gracias a ellos, el sector agroalimentario mexicano ha mantenido un crecimiento positivo de 2% en el 2020 y del 4.5% en el primer semestre de este año. La producción de alimentos en 2020 fue de 290.7 millones de toneladas, 2.7 millones más que el año anterior. Es un gran logro en los tiempos en los que la economía sufrió una marcada desaceleración por efectos de la COVID-19. Para este año, esperamos una producción de 292.8 millones de toneladas. Este comportamiento demuestra que la pandemia de los dos grandes objetivos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso para este sector, en el marco de la gran transformación a la que ha convocado a la Nación. El primero, rescatar al campo como fuente de bienestar para millones de mexicanos con la ejecución de políticas públicas para un desarrollo con justicia sustentada en el apoyo directo y sin intermediarios a los productores de pequeña y de mediana escala, quienes producen el 50% de los alimentos que se consumen en el país. Damos de comer a quienes nos dan de comer. El segundo, fortalecer nuestra soberanía alimentaria, reduciendo la dependencia de importaciones de productos básicos, como el maíz, frijol, trigo, arroz, leche y carne de res, de cerdo y de ave, a fin de garantizar a toda la población el derecho constitucional de la alimentación. No obstante, dos años de sequía consecutiva en el país, entre 2019 y 2020, hemos logrado mantener la producción de granos básicos, esto es, maíz, frijol, arroz y trigo, para ubicarnos en un promedio de 32.6 millones de toneladas. De hecho, comparado con el 2018, logramos tener 672 mil toneladas más de granos. Nuestro sector agroalimentario está llamado a ser un sólido eje para el crecimiento económico y una fuente de bienestar tanto para el sector rural como para el resto de la sociedad. En esta visión, el Estado no puede dejar de renunciar a su papel de promotor y regulador de las relaciones económicas más justas y equitativas en el agro mexicano, trabajando con sus diferentes actores en la construcción de un país mucho mejor para todos. En agricultura, asumimos una responsabilidad irrenunciable para actuar en favor de quienes cambian y quienes habían sufrido el abandono y la exclusión. Los programas prioritarios en el campo contribuyeron a que la pobreza rural disminuyera en 800 mil personas entre 2018 y 2020, según los datos más recientes de Coneval. Puedo informar que los programas prioritarios a cargo de agricultura han entregado al 30 de septiembre de este año más de 21 mil millones de pesos a 2.7 millones de beneficiarios, lo que representa un incremento del 9% en recursos y un 2% en beneficiarios con relación al año pasado. El programa Producción para el Bienestar dota de liquidez a los beneficiarios para su inversión en actividades productivas. Al 30 de septiembre, reportó un avance del 99.6% en beneficio de 2 millones 169 mil 480 productores. En el mismo periodo, el programa Precios de Garantía ha beneficiado a 73 mil 869 pequeños y medianos productores de maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche. El programa de abasto rural, operado por Diconza, está presente en 2 mil 2229 municipios que representan el 91% del total nacional y beneficia a más de 22.7 millones de personas con la distribución de productos básicos de calidad y valor nutritivo en 24 mil 500 tiendas comunitarias. El programa Abasto Social de Leche, operado por Diconza, atiende mensualmente a 5.7 millones de personas en promedio. A septiembre de este año, ha producido y distribuido 489.5 millones de litros de leche fortificada a través de sus 10 mil 355 lecherías. El programa de fertilizantes entregó este insumo a productores de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala para mejorar la productividad de maíz, frijol y arroz. A septiembre del 2021, se apoyaron 363 mil 532 pequeños productores con 165 mil 600 toneladas de fertilizante para una superficie de 552 mil 231 hectáreas. En el ámbito del sector pesquero y acuícola, Bien Pesca otorga un incentivo individual de 7 mil 200 pesos y apoyo a 192 mil 647 beneficiarios en 2020. Y al mes de septiembre de este año, ha otorgado apoyos a 175 mil 461 pescadores y acuicultores. El martes pasado, anunciamos la instrucción del presidente de la República para actualizar los precios de garantía para granos básicos. De esta forma, el precio de tonelada de maíz de productores de pequeña escala pasa de 5 mil 610 pesos a 6 mil 60 pesos. En el caso del frijol, el precio de garantía por instrucciones del presidente aumenta de 14 mil 500 pesos a 16 mil pesos por tonelada. Para el arroz, el precio sube de 6 mil 120 a 6 mil 760 pesos por tonelada, mientras que para los pequeños productores de grano, aumenta a 7 mil 300 pesos. Para el trigo, para el trigo panificable, el precio pasa de 5 mil 790 a 6 mil 400 pesos, mientras que para los agricultores de pequeña escala, se eleva a 6 mil 900 pesos. Debo resaltar que estos apoyos han permitido la inclusión productiva de las mujeres rurales. Ellas constituyen el 32 por ciento de los beneficiarios de todos nuestros programas prioritarios. La agricultura tiene nombre de mujer. También estamos atendiendo de modo preferencial a los pueblos originarios. Un millón 387 mil beneficiarios residen en municipios con población indígena. Agricultura y sus entidades coordinadas apoyan a todos los productores con la entrega de bienes públicos imprescindibles para la buena marcha del sector, ejecutando políticas diferenciadas de acuerdo a sus distintas necesidades y capacidades. Entre estos bienes públicos, destaca los que otorga el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica, ya que son fundamentales para proteger la producción nacional contra plagas y enfermedades, para garantizar a las familias mexicanas alimentos inocuos y de calidad, y para facilitar las exportaciones del sector. También hemos acompañado con diversos servicios al sector agroempresarial, a fin de preservar su gran capacidad productiva, tanto para atender al mercado nacional, como para fortalecer su potencial exportador, manteniendo y ampliando los mercados a los que estos se dirigen. La capacidad del sector agroalimentario nacional nos ha convertido en una potencia productora y agroexportadora. México ocupa el décimo segundo lugar mundial en producción y el séptimo lugar en agroexportación. Hoy exportamos a 192 países. La balanza comercial agroalimentaria registró un superávit de casi 5.200 millones de dólares en el periodo enero-agosto, el tercero más alto desde 1995. Un gran éxito de nuestros productores y de nuestros agroexportadores. Cabe destacar que, aunque no libre de tensiones, hemos logrado un buen entendimiento con nuestros principales socios comerciales en el marco del T-MEC. Estados Unidos y Canadá constituyen el 80% del destino de las exportaciones del sector agroalimentario mexicano. En coordinación con las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores, promovemos y defendemos las exportaciones mexicanas. Y además, hemos logrado la apertura de nuevos mercados. Señoras y señores legisladores, aunque consideramos que la marcha del sector ha sido favorable, sabemos que tenemos desafíos muy importantes por superar. No podemos, no podemos seguir produciendo de la manera que lo hemos hecho en los últimos 60 años. El gasto ambiental que estamos pagando es muy alto. Tenemos el reto de seguir produciendo alimentos para una población en permanente crecimiento, pero debemos hacerlo de manera sostenible, disminuyendo la huella hídrica, incrementando la captura de carbono, reduciendo la emisión de gases y preservando nuestra biodiversidad. Todo esto sin disminuir nuestra capacidad productiva. De manera muy especial, debemos emprender un enorme esfuerzo para recuperar la salud de los suelos dedicados a la agricultura. Una política pública y marcos normativos que permitan revertir su acelerado deterioro, a la par de la implementación de buenas prácticas agrícolas, como la labranza de conservación y también la rotación de cultivos. Los riesgos para la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuacultura no se limitan a la variabilidad climática ni a la incidencia de eventos catastróficos. También pueden provenir de las enfermedades de plantas y animales, aún de la zoonosis, como hemos aprendido de manera muy dolorosa con la COVID-19. Por lo tanto, tenemos que trabajar bajo un enfoque que incluya de manera integral la salud humana, la sanidad agropecuaria y la salud del ambiente y los recursos naturales. Creemos en la innovación como un factor muy relevante en el cambio de paradigma productivo que buscamos. El conocimiento científico y los avances tecnológicos son herramientas para contribuir al futuro cuando éstas se complementan con el conocimiento ancestral y las tradiciones culturales. Para las innovaciones, no se difunden de manera amplia y a un costo razonable. Cuando esto ocurre, difícilmente podrá alcanzarse el impacto deseado, sobre todo en materia de inclusión social. Aprovecho para reafirmar que el cambio de paradigma productivo lo definimos exclusivamente los mexicanos, no los otros países, tampoco empresas transnacionales. Respetamos los compromisos internacionales, pero negociamos con el exterior en los términos que demanda el interés nacional. Estimadas y estimados diputados, en materia presupuestaria hemos constatado que más importante que la cantidad es la manera de ejercer los fondos que se nos confían usando los recursos financieros con honestidad y erradicando la corrupción. Este año, al mes de septiembre, hemos logrado un ejercicio del 98.7% de nuestro presupuesto. Tengan la confianza y la certeza de que si es aprobado con esta soberanía el incremento del 7.7% al presupuesto sectorial, será cabalmente utilizado para apoyar a nuestros productores como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Antes de concluir, quiero destacar y agradecer el fructífero diálogo que a lo largo de 13 años hemos sostenido con el poder legislativo y que deseamos continuar con esta nueva legislatura. En la gran transformación a la que el presidente López Obrador ha convocado a la nación, el campo es esencial, está en nuestras raíces históricas, ofrece soluciones a nuestro complejo presente y esperanza a un mejor futuro para todos. El campo mexicano no se detiene, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tampoco. Muchas gracias. Gracias. Gracias.